El estudiante de último año de enfermería de la Universidad de Unisangil, Luis Ballesteros, les hablará sobre la enfermedad viral de la influenza, su sintomatología, cómo se presenta y cómo se previene. Bordial saludo a toda la comunidad, mi nombre es Luis Ballesteros, enfermero de PIP del Hospital Regional Manuel Altrán del Socorro. En función al aumento de las lluvias y al aumento de la incidencia de los casos de influenza, queremos dar a conocer cómo se puede llegar a presentar esta enfermedad y la sintomatología. Esta enfermedad es causada por el virus de la influenza y causa una sintomatología de dolor de cabeza, mareo, fiebre, escalofríos y puede llegar a ser mortal en ciertos casos. Invitamos a toda la comunidad a que siga usando el uso, o sea, que siga siendo reiterado el uso del tapabocas para prevenir el contagio también de la influenza y ahora ha habido un aumento en los casos de COVID, entonces para seguir previniendo el contagio de COVID y evitar el aumento. ¿Cómo podemos prevenir la influenza? La influenza pues hay una vacuna que es anual, entonces esta vacuna está priorizada para menores de edad, para adultos mayores de 60 años, población con un diagnóstico de riesgo, lo cual puede ser cáncer, VIH o SIDA, y para madres gestantes en la catorceava semana de gestación. Para adquirir esta vacuna puede acercarse a la institución, a la S-Hospital Regional Manuela Beltrán del Socorro, al servicio de vacunación para que pueda adquirir esta vacuna. Muchas gracias.